Los socialistas andaluces hemos querido venir a la principal feria de turismo de España, FITUR, para mostrar el apoyo del Partido Socialista a la principal industria de Andalucía, el turismo. Andalucía en estos últimos años ha batido récord en número de visitantes, demostrando que el turismo andaluzo está de moda no solamente en España, sino a nivel internacional. Los socialistas vamos a mimar, vamos a cuidar a nuestra principal industria y tenemos como compromiso en este año 2017 que el turismo vaya vinculado al empleo de calidad. Queremos que el sector turístico cuide a todos los profesionales, a todos los trabajadores y trabajadoras que se dedican a la industria turística andaluza. Por eso vamos a impulsar un pacto por la estabilidad del empleo y por la calidad del empleo turístico.